Y la situación en los organismos públicos nacionales sigue siendo preocupante porque no sólo que hay despidos sino también que se están cerrando algunos institutos que forman parte además de nuestra vida cotidiana y desde ATE están reclamando por eso, Luciana. Exactamente, nosotros estamos junto a Matías Zaballone y Virginia Unquitel para conocer un poco acerca de la situación que atraviesan los trabajadores de INTI, conocer la realidad y cómo justamente los afecta aquí en lo que es la provincia de Santa Fe. Matías, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo te va? Bueno, sí, lamentablemente como está pasando con la mayoría de los organismos nacionales y INTI no es la excepción, desafortunadamente la semana pasada se oficializó la decisión que vienen tomando las autoridades de este organismo de achicar y ajustar justamente el organismo de qué manera cerrando delegaciones de INTI fundamentalmente en el interior del país y bueno, además no renovando contratos que son despidos encubiertos y bueno, también un plan de retiros voluntarios y adelanto de jubilaciones. Nosotros creemos que esto tiene que ver, como está pasando con todos los organismos nacionales, con un plan de achicar y ajuste en el Estado Nacional, lamentablemente esta vez le tocó a INTI y tiene repercusión también en nuestra provincia, acá se va a sentir con el cierre fundamentalmente de, bueno, acá tiene cuatro delegaciones INTI en nuestra provincia, Rosario, Santa Fe, Rafael y Reconquista y donde más se va a ver afectados es en Santa Fe y en Reconquista. ¿Y qué es lo que sucede con estos empleados que reciben esta noticia de ser despedidos y qué es lo que implica justamente el desmantelamiento, por decirlo de alguna manera, del INTI? Bueno, como decía Matías, el viernes pasado el presidente del INTI le anunció a los gerentes y subgerentes el cierre de 25 sedes en el interior del país, que en Santa Fe serían las sedes de Santa Fe Capital y de Reconquista. Somos ocho profesionales, todos con más de 10 años de antigüedad en el INTI, más de 15 años de experiencia, todos profesionales operativos, no hay administrativos, estamos en sedes que no generan ninguna erogación para el INTI porque son sedes que nos prestan otros organismos, por lo tanto es una medida que no entendemos. La mayoría somos planta permanente, así que se habla de una posible reubicación del personal, sin embargo nosotros entendemos que son despidos encubiertos porque plantearnos, trasladarnos a 200 kilómetros, en algunos casos 500 kilómetros es prácticamente imposible, entonces no nos deja mucha opción por, digamos, el movimiento que implica para las familias y además lo que implica retirar al INTI del interior de la provincia. Nuestra preocupación es personal como trabajadores y también por el impacto que esto va a generar en las pymes. Para aquellos que no conocen cuáles son las tareas que se desarrollan en el INTI. Bueno, el INTI tiene un sinnúmero de tareas, a nosotros nos evalúan anualmente y uno de los puntos de la evaluación es conocer todos los servicios que brinda el INTI. Brinda servicios desde analíticos de laboratorio hasta asistencia técnica, es el Instituto Metrológico Nacional que asegura la trazabilidad de las mediciones al sistema internacional de medidas, es un requisito para el comercio internacional. El INTI trabaja, digamos, mano a mano con las pymes, con las organizaciones intermedias, con las cooperativas, también con las grandes empresas, con los organismos del Estado, asesorándolos en distintos aspectos tecnológicos y brindando también capacitaciones. Nosotros, si tengo que hablar de las, digamos, de las actividades que desarrollan estas dos sedes, por ejemplo, en el norte provincial hay una persona que conecta todas las industrias del norte provincial con las capacidades que tiene el INTI en todo el país. Y acá en Santa Fe Capital tenemos especialistas en eficiencia energética, tenemos químicos especialistas en desarrollo de metodologías de contaminantes, tenemos especialistas en eficiencia energética, en patología de las construcciones, en desarrollo de plantas de fluentes, es un sinnúmero de, digamos, de capacidades que se perderían, que en las cuales el Estado ha invertido para poder desarrollarlas. Es decir, Virginia, que estamos hablando no solo de un daño hacia ustedes, los trabajadores, sino también para la industria santafesina. El golpe va a ser muy duro si esto se cierra, porque prácticamente ustedes están denunciando que no hay intenciones del Gobierno Nacional de continuar con el trabajo de este organismo. Sí, en realidad quedarían dos centros, el Centro Rosario y el Centro de Rafaela. Nosotros además acá en la capital provincial tenemos un convenio con el Gobierno de la provincia para la instalación de un laboratorio. El Gobierno de la provincia mandó una nota al presidente del INTI haciéndole notar la importancia de este convenio. Estamos esperando una respuesta por el cual, digamos, nos presentamos en un proyecto importante. El INTI pudo adquirir un equipamiento que permitiría brindar soluciones a muchas industrias que necesitan ciertos análisis para la exportación. Esa es otra de las capacidades que se perderían al eliminarse la sede de Santa Fe Capital. ¿Le ven alguna especie de futuro a esto? ¿Se puede llegar a resolver? ¿O está cada vez más agudizado el problema? No, justamente. Lo que pasa es que no lo podemos sacar del contexto en el que vive el país, digamos. La mayoría de los organismos nacionales hoy están siendo justamente ajustados y achicados porque tienen que ver con una política, lamentablemente, de este Gobierno Nacional que con el DNU abrió las puertas para justamente retocar, reestructurar organismos y con la ley base directamente le da la posibilidad y la facultad al presidente de hacerlo desaparecer a los organismos. Entonces, es muy difícil pensar, digamos, que no se afecte a este organismo si lo sacamos del contexto nacional. Nosotros venimos reclamando, resistiendo y, obviamente, tratando de recuperar los compañeros que han sido despedidos y tratar de que no se avance sobre ningún otro organismo del Estado, pero fundamentalmente tratando de hacer conocer al pueblo, a la ciudadanía, la importancia, como lo dijo Virginia, el INTI parece una cuestión, una intelequia allá, pero, sin embargo, atraviesa el INTI como CONICET, como INAR y como cualquiera de los organismos que se ha cerrado, atraviesa la vida cotidiana de los santafesinos en este caso, porque estamos en esta provincia y nos va a afectar, como bien dijo Virginia, importantísimo, sobre todo acá en nuestra provincia, en la zona donde hay que desarrollar las pymes, los sectores industriales con el acompañamiento tecnológico que hacen los compañeros de INTI. Bueno, lamentablemente, nosotros vemos que no hay buenas intenciones por parte ni del Gobierno Nacional ni de las autoridades de INTI, pero, bueno, nosotros vamos a tratar de resistir todo lo que se pueda para no perder estos derechos que nos da este organismo en este caso. Matías, Virginia, muchas gracias. Gracias, Luciana, quedó planteado el tema y, por supuesto, esperamos que obtengan pronto una respuesta. Gracias, hasta luego.